Jesús crucificado es mi revelación La salvación encuentro en la cruz donde murió Perdón por mis pecados es mi absolución Cubierto por las aguas mi pasado ahí entero Con poder como Él Yo me levantaré Vivo estoy Vivo estoy En Él En sangre bautizado soy un nuevo operación Por fe justificado no hay condenación Con poder como Él Yo me levantaré Vivo estoy Vivo estoy Vivo estoy En Él Con poder como Él Yo me levantaré Vivo estoy Vivo estoy Vivo estoy En Él En Cristo me levantaré Declaro tu poder Tu autoridad confieso Te glorificaré Por siempre es tu palabra Tu reino sin final Tu reino sin final Te declaro tu alabanza Por la eternidad Tu reina es en tu trono No hay otro poder Nadie roba tu gloria Pues solo tuya es Tus alabanza Tu reina es en tu trono Tus alabanzas tanto Voy a testificar Que mi pasado de Él Y con poder como él Yo me levantaré Vivo estoy, vivo estoy En él Con poder como él Yo me levantaré Vivo estoy, vivo estoy En él Con poder como él Yo me levantaré Vivo estoy, vivo estoy En él 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 Gracias.